Lágrimas Yo no la quisiera para adorarla y calmarme llanto Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causanme la expresión Yo la quería más que a mi madre pero la ingrata me abandonó Ahora las copas con mis quebrantos y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza siempre borracho me has de encontrar En adelante Dios te perdone que de mi nombre recordarás Cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagarás Ahora las copas con mis quebrantos y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza siempre borracho me has de encontrar En adelante Dios te perdone que de mi nombre recordarás Cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagarás es unین llegar en las botellas